Que de pronto la reivindicación meramente gremial, meramente sindical, había desaparecido. Ya no se hablaba del problema del transporte, de la extorsión. De pronto se empezaron a levantar otras banderas por otros actores que se habían infiltrado en la escena. Querían la derogación de la ley 3.208, que ni siquiera está en manos del Poder Ejecutivo, aquella posibilidad. ¿Qué más estaban exigiendo? Nueva Constitución, nueva constituyente, vacancia presidencial, la libertad de Castillo. Oigan, estos nuevos actores que aparecieron, estos nuevos oportunistas, esto ya lo tenían planeado. Han visto el éxito del paro de los transportistas de días anteriores y dijeron, esto es nuestra oportunidad, y ahí se han infiltrado. Afortunadamente el gremio de transporte los ha identificado y los ha apartado también.